Expo Feria Santa Cruz 2011 Vivamos juntos la fiesta Te esperamos con toda tu familia Del 6 al 15 de mayo En las instalaciones de la unidad deportiva sur Además tendremos exposición comercial Artesanal Juegos mecánicos Y mucho más Expo Feria Santa Cruz 2011 Disfruta con nosotros del mejor elenco en el Teatro del Pueblo 6 de mayo Los Yonix de Zamacona 7 de mayo Grupo Palomo 8 de mayo Paquita la del Barrio 9 de mayo Los Barón de Apodaca 10 de mayo La número 1 Banda Jerez 11 de mayo Jojo Jorge Falcón 12 de mayo La Sonora Dinamita 13 de mayo Yuridia 14 de mayo Elefante 15 de mayo Los Cadetes de Jesús Bañales Expo Feria Santa Cruz 2011 Te esperamos con toda tu familia Del 6 al 15 de mayo En las instalaciones de la unidad deportiva sur Expo Feria Santa Cruz 2011 Vivamos juntos la fiesta Mi vida Tuyo es mi corazón Que rechula es la fiesta del vampiro Ay que linda sus sembras y su sol Rinconcito que guarde la... ¡Gracias! ¡Gracias!